viejo no tienes algo que me levante, ando algo malito pues la neta si viejo, te voy a hacer un tarro clamato ahhh un tarro, oye y es de barro y es de barro, dice mi abuela que en el barro todo es mas fresco obvio, es mejor, andale que le estas poniendo ahí viejo estoy poniendo el veneno de la casa ahhh, y de poco a poco te voy a ir sacando un ingrediente a base de que esta hecha esa es a base de salsa ocho patas, inglesa, tabasco, quile en polvo oh pues ya me estas diciendo todo no hay pedo, no hay pedo no hay problema mira clamato, y mira una bohemia mariscos del paseñito traído del mar recién traído, mira camarón, con cabeza ah es con cabeza es con cabeza urale, mira mi gente a ver caballo ahhh a ver, me estas saboreando nomas caballo